Vamos directamente al asunto de la primera efeméride del día. Bueno, la efeméride del día de hoy es que hoy, 15 de octubre, es el Día Internacional de la Mujer Rural. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Que la Organización de Naciones Unidas conmina a gobiernos y a la sociedad civil a implementar medidas que puedan mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, incluidas las de comunidades indígenas y aquellas con discapacidad. Y déjame comentarte, Eduardo, que precisamente con el apoyo de las mujeres rurales, ahora para el programa Aprende en Casa, ha sido muy importante la participación de las mujeres rurales porque 1.3 millones de personas y de niños se han visto apoyados por la radio rural con el apoyo de mujeres que son cabeza de familia. Sí, bueno, muy bien, muchas gracias.